Un hombre que trasladaba a su hija enferma hacia el hospital Fiorito fue muerto a balazos por un policía de la provincia de Buenos Aires. Roberto Roldán, de 35 años, viajaba a gran velocidad en un vehículo que se detuvo a las familias en Apulos. Veníamos con mi nena en el coche porque la traía con convulsión y la policía empezó a disparar, lo mataron a mi madre. ¿Le dieron la voz de alto? No tengo idea, yo no escuché nada. Veníamos con la nena con la mitad del cuerpo para afuera. No tenía que haber visto, yo no tenía que haber visto que venía la nena convulsionando. Estoy toda destrozada, yo no sé. Él deja nueve hijos. Ahora, ¿qué pasa con las criaturas? Señora, está llevando a su hija enferma hacia el hospital. Bueno, nosotros hasta el momento tenemos un policial detenido por homicidio simple en calidad de detenido e incumulación del doctor Ferreira Pelle del departamento de Juventud de Mora. ¿Se ha ordenado guardar silencio acerca de lo que sucedió? La circunstancia del hecho no se la puedo proporcionar debido al estrito secreto del sumario. Comisario, se puede saber si esta persona tenía antecedentes. Le están extrayendo las fichas a Dactilares y mañana vamos a tener una información más concreta. ¿El cargo de la persona detenida y si estaba en actividad o de civil? No, la persona detenida estaba en actividad. ¿Y el cargo? El cargo agente. ¿Es homicidio simple como está cara a tu... Sí dispuso su señoría. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.